En la Secretaría Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a través de un comunicado nuevas sanciones económicas contra dos funcionarios del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Los sancionados son Juan Carlos Dugarte Padrón, exdirector del Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración de Venezuela, SAIME, y Gustavo Adolfo Gil Vizcaíno, actual director general del organismo, quienes impusieron un sistema de extorsión creando una red alterna de emisión de pasaportes y cobrando hasta miles de dólares que eran transferidos a sus cuentas bancarias personales en el extranjero. La OFAC dijo que este esquema de corrupción en el SAIME se remonta al menos a abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado al frente de esa oficina y continuó a partir de junio de 2018 cuando Vizcaíno lo reemplazó. El Tesoro denunció que el SAIME vendió pasaportes a ciudadanos no venezolanos, entre ellos libaneses, iraníes y sirios, y que varios de los empleados de la oficina son miembros de los grupos armados del gobierno del presidente Nicolás Maduro, conocidos como colectivos. Como consecuencia, quedan congelados todos los activos que tengan bajo la jurisdicción estadounidense y se les prohíbe a las entidades del país realizar transacciones financieras con los sancionados. Estas medidas reflejan el esfuerzo unificado y la presión por parte de la comunidad internacional que respalda al gobierno encargado de Juan Guaidó contra el régimen chavista.